En un año en el que las producciones artísticas se multiplicaron exitosamente, Dí Arte, la escuela de arte que lleva la impronta del extinto Dionisio Soler, cerró el ciclo 2014 presentando en su gala anual la reprise de Casa de Muñecas. Dice el relato que en un lugar muy lejano vive una pareja de ancianos que coleccionan y restauran innumerables muñecas procedentes de distintas épocas y lugares del mundo. Un mundo de ensueño que cobra vida a través de las bailarinas que integran el estudio de danza. Música Pero un día un grupo de adolescentes decide entrar a la casa para descubrir los secretos que albergan, encontrándose con un mundo increíble de juegos y juguetes que maravillan a los protagonistas y a los espectadores. Música Como corolario de este ciclo lectivo, directivos y docentes de Dí Arte manifiestan su beneplácito por los objetivos logrados, aseverando que el trabajo fue óptimo en el que la superación fue lograda con creces, manteniendo a la institución en lo más alto del podio para orgullo de quien fue su ideólogo y el agrado personal de cada uno de los que de una u otra forma sostienen este desafío diariamente. Música Música Música